... Europa, representó en la Copa Europea en Esgrima a Inglaterra pero la gente más conocida con unas palabras que una vez dijo Ocean Sur, de él dijo que era una de las voces más personales que tenía el heavy actualmente es el vocalista de una de las bandas más fuertes que hay en todo el mundo lo que tiene que ver con heavy metal nos ponemos de pie, recibimos a Bruce Dickinson bueno, se infiltran por cualquier lado ya bruce, por favor, bruce wow, está muy claro hello esto es muy normal en la Argentina, es muy normal que pase este tipo de cosas I love you bruce, por favor bueno, pregúntale antes que nada, yo creo que poca gente sabe, él es un buen esgrimista, tiene una novela publicada o sea, como una persona aparentemente tan conservadora trabaja en una banda como Iron Maiden and you're in a rock and roll band, you know, like Iron Maiden how do you, how can you be a swordsman and write novels how, how, how do you think, you think I'm conservative crees que soy conservador esgrima, literatura no es la forma más clásica de ver a un cantante de heavy metal well, you don't usually see a heavy metal singer, you know, writing novels and being a swordsman that looks a little more English maybe yeah, that's right, but I wouldn't wear a shirt like that either si, pero yo no me pondría una camisa como esa si, la gente de Charro igual le puede regalar una pregúntale, eh, ¿cómo se decidió a sacar su disco solista? sabemos que mucho no quería separarse de Maiden para hacer estos trabajos how did you decide to be a solo singer? uh, well, it was easy, I just got in the bath and just started singing, you know fue muy fácil, me metí en el baño y empecé a cantar solo you know, so ¿y te gustó? did you like doing that? uh, well, no, so I got a band and we did, we did a record called Tattooed Millionaire no, no me gustó, así que me conseguí una banda, hicimos un disco llamado Millonario Tatuado ¿cómo, cómo lo va a presentar? ¿se va a ir de gira? ¿va a separarse un poco de estar con Maiden? ¿va a hacer su gira y después volver a la banda o vas a ir solo? what is your tour going to be like? you going to present the record on your own or will you do it with Iron Maiden? uh, well, when I do my solo thing, I mean, I just go with my own band but the important thing is that we're coming to Argentina in July with Iron Maiden y cuando yo estoy presentando mi grupo solista, mi equipo solista, lo hago solo y lo importante es que en julio vamos a venir a la Argentina eh, decirle que se está hablando de una gira por Sudamérica que probable que Iron Maiden haga así, incluiría a la Argentina el hombre de la barra de hielo es un misterio el hombre de la barra de hielo es un misterio perdón, es decirle que fue algo que no esperábamos we didn't expect that to happen no, 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 no really rap music, no no, rap, en realidad no pop music? uh, not especially pop music, no en especial nada en pop además de Iron Maiden, ¿qué escuchas? uh, there's a few American bands I listen to, bands like Soundgarden, things like that but, uh, mainly, uh, I spend most of my time singing with Iron Maiden and making my own music algunas bandas americanas me gustan pero paso la mayor parte de mi tiempo cantando con Iron Maiden y escuchando nuestra música bueno, eh, decirle que nos encantaría que venga yo creo que a todos los que estamos acá y todos los que están en la Argentina le encantaría ver una banda como Iron Maiden pisando azul argentino que lo esperamos, que le agradecemos mucho que haya venido well, we'd love to see a band like Iron Maiden in Argentina and all these people would really love to see you in July and thank you very much for coming ok, thank you very much do something about that shirt this is your shirt, it's cheap tiene la camisa la camisa, tiene la camisa you like your jacket ok, change your jacket, my ¿cómo se dice camisa? you can trade the jacket for the shirt how much did your shirt cost? ¿cuánto te costó la camisa? twenty-five dollars I give it my money to buy a new one vamos al corte mientras yo arreglo lo de la camisa y su campina te da la plata y vos te compraste una nueva un aplauso para ok, cambia el disco que lejos de marcharte vemos todo lo que pasó en Londres en una entrevista exclusiva con los Iron Maiden en la tele ataca en minutos en el centro de Londres, en el Porches Hall donde hoy a la noche se presenta para toda la prensa mundial el último disco de Iron Maiden que es Trae of the Dark estamos vamos a hablar con parte de la banda que acá está a mi derecha acompañándome y están ansiosos por saludar hola, amigos hola, hola, amigos perfecto, así que se presenten quiénes son los nombres de cada uno ok, can you please introduce yourself I'm Yaniquez, hola and I'm Dave Murray for My Maiden hola, amigos cuando Bruce estuvo en Argentina hace unas semanas que pasó por el programa por hacerlo por mí por la TV Ataca ellos que, ¿dónde estaban? ¿en qué parte del mundo estaban haciendo difusión? si es que estaban trabajando bueno, ellos hicieron el mismo trabajo promocional en Corea, Australia, Japón a Sudamérica a Europa y ellos estuvieron unos 10 días por toda aquella zona tan lejano Oriente y además Nueva Zelandia y Australia ¿y Bruce qué le contó del lejano Sudamérica? dice que hace unos días fue a tomar a un pub, a un bar a tomar algo con Bruce y que le contó que era fantástico que era lindísimo que realmente tiene muchas ganas de ir a tocar así que los convencieron de más y están todos con muchas ganas de ir y esta va a ser la primera vez que vamos a Argentina esperamos ¿para cuándo nos esperamos? ¿y cuándo crees que vas a Argentina? ¿en la primera parte de la tour? ¿en la segunda parte? sí, sería la primera parte ¿en la primera parte? sí, alrededor de julio, agosto, septiembre bueno, entre julio, agosto, septiembre por ahí es la fecha que tienen planeada en la segunda parte de la ciudad ¡Chao!